El punto que me toca compartir con ustedes es acerca del reclutamiento. Dentro de las labores de la Secretaría es necesaria la presencia de un médico y en este caso tenemos la fortuna en Cuautla de tener aprobadas tres plazas. Sin embargo, no las tenemos cubiertas todas. Hasta el momento somos dos médicos y entre los dos tenemos que ir resolviendo el trabajo de toda la semana. Y en estos días además una compañera está incapacitada y eso dificulta todavía más porque el hecho aquí es que no se puede dejar descubierto el trabajo y hay que estar haciendo muchísimas estrategias para que las actividades continúen. De manera que sí es como un poquito urgente ahorita divulgar este reclutamiento. Entonces básicamente lo que necesitamos es un médico. Un médico que desde luego para ejercer la profesión pues tenga título, tenga cédula y teniendo pues estos documentos básicos, tenga además pues una vocación de servicio para trabajar en una institución como lo es la Secretaría. Y teniendo esto pues sería importante que el interesado, la interesada acuda aquí a las instalaciones y presente los siguientes documentos que les enuncio, pues su INE, su CURP, copia de su título, de su cédula, antecedentes no penales, la carta de no inhabilitación, un comprobante actualizado de domicilio y su tipo de sangre. Entonces pues hagan, difundan por favor los medios esta convocatoria, realmente sí es urgente, yo llevo aquí como año y medio más o menos y ha sido muy complicado que estemos las tres plazas cubiertas, es necesario pues que estemos todos para que ya el personal de recursos humanos pues nos distribuya adecuadamente con horarios más específicos, ya que así les digo que con las situaciones que hemos tenido pues nosotros tenemos que ver cómo cubrimos todo el tiempo y pues nos facilitaría bastante tener a este tercer médico.